¿Qué es la Iglesia de Guaral? ¿Qué es la Iglesia de Guaral? Bueno, la factibilidad en ambos casos es procedente, pero nosotros somos respetuosos de la determinación que tome el Ministerio de Cultura. Ellos son los que, si ellos declaran la desafectación y que el local es inhabitable por los daños que presentan, tal como se ha podido ver en un informe que presenta un arquitecto para hacer un proyecto de remodelación en el cual las estructuras se encuentran bastante dañadas. Pero nosotros vamos a respetar el dictamen del Ministerio de Cultura. Dice nada que la diferencia del presupuesto entre demolerlo y reconstruirlo es aymal. ¿Hay un presupuesto para poder hacer ese tipo de trabajo? ¿Cuál es el presupuesto más factible en todo caso? ¿Y de dónde se han pensado sacarlo en todo caso? ¿De qué entidad o de qué manera? Bueno, sobre el tema, todavía son dos proyectos. No hemos podido hacer ninguna inversión para no hacer gastos innecesarios. Recién esperando los resultados del Ministerio de Cultura, podemos tomar una determinación e invertir en lo que es la remodelación o la construcción de un nuevo local. Entonces, actualmente no sabemos cuál de las dos alternativas podemos tomar. Como regidor guaralino, aquí en la provincia de Boral, ¿qué opinión ha escuchado de la ciudadanía? ¿Qué le parece la ciudadanía? ¿Construirlo o de repente reflexionarlo nomás? Dado que es un patrimonio cultural de la provincia de Boral. Sí, sobre el tema, como ustedes pueden ver, hay antecedentes de lo que ha sucedido con iglesias antiguas. Que si bien es cierto, sería bueno preservar los edificios antiguos que hayan sido declarados patrimonios culturales. Pero también muchas de las personas de nuestra comunidad guaralina, la comunidad religiosa, manifiestan que si bien es cierto es un patrimonio cultural, pero no revierte ninguna seguridad. Y invertir en reforzar, de repente acarrea gastos mucho más elevados que hacer una nueva. Entonces, por eso es que le digo, nosotros vamos a esperar los resultados del Ministerio de Cultura para tomar la determinación. ¿Qué tiempo tiene que tener al regidor para poder tener una respuesta de repente a saber qué es lo que va a pasar con la ley Samatriz? El ministro de Cultura ha ofrecido que dicho informe debe salir a fin de mes. Entonces, yo creo que los primeros días del mes de agosto, ustedes como comunicadores sociales serán informados de este informe que emita el Ministerio de Cultura para que a través de ustedes sea de comunicación a toda la comunidad guaralina. Gracias.